Papi, ¿qué le dice una teta a la otra? ¿Para qué me pones a gozar si yo no muerto? Papi, ¿qué te pasa que tú no te ríes? Es que me da pena con la gente, vieja. Me da pena que nos vean así. Papi, pero si no pasa nada. Ya tu familia lo sabe y no me dicen nada. A mí no me importa eso. A mí no te importa, pero tu familia, nada más que tú te vas, me caen arriba con mil cosas. Que es porque estoy contigo y no hemos solucionado los dientes. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos? Vamos a MyCosmetic Surgery, que ahí están los profesionales, los que lo solucionan todos. Dale, dale. Espérame. Buena. Ay, perdóname, que nosotros siempre venimos aquí tanto así a molestar siempre. No, niña, si yo voy a estar aquí para eso. No, no se preocupen. No, no se preocupen. A nosotros nos encanta que ustedes nos visiten y saber que les gustan los resultados que han tenido en la clínica. Sí, señor. El problema, señorita, que la boca es muy importante para el ser humano, ¿me entiendes? Sobre todo para nosotros, los artistas. El que tenga la boca hecha leña, mira, la vida se le vuelve un infierno. No es la señorita que usted se atiende sus dientes. La verdad es que yo no creo que sea tan importante eso. Sí, es importante, Maray. Usted de pronto lo dice porque ya se ha vuelto algo normal, pero una sonrisa bonita te ayuda con el autoestima, te puede abrir muchísimas puertas. Es más, la sonrisa es tan importante como aumentarse los senos. No, no, espérese un momentito ahí, no, los senos después. Oye, aquí son los dientes. Papi, pero si ya tú me conociste así, ya nosotros nos queremos así, no importa. Yo creo incluso que lo de los senos debe ir primero. Que no, muchacha, que no, los senos van después. Primero los dientes que yo estoy cansado de estar pasando vergüenza por ahí por la calle. Ya está bien. Señorita, yo le voy a decir a usted una historia. Mi tía Herminia era una mujer preciosa, pero tenía la boca hecha leña. Se le cayeron todos los dientes, solo le dejaron un diente aquí, uno, uno solo. Y ella, en vez de masticar, lo que hacía era ponchar el alimento. Bueno, tú le daba la galleta de sal y te devolvía una espumadera. Papi, por favor. No, por favor, no. Esa es la realidad. Herminia era preciosa y por tener la boca de Juan Atal nunca se pudo casar. Por eso yo pienso, señorita, que antes de hacerse cualquier procedimiento aquí, lo primero son los dientes. Bueno, aquí en la clínica tenemos un tratamiento de blanqueamiento súper sencillo. Y luego le podemos recomendar a un odontólogo que le pueda ayudar a unir esos dientecitos que usted tiene como desordenados en la parte de adelante. No, 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 no. Aquí en todo caso a la que hay que separarle los dientes es Aymanay. ¿Cómo? Sí, es que mira, a él le va muy bien con sus dientes separados, a él le gusta. Además, señorita, eso es un sello de familia. No hay un luna en toda la familia que no tenga la separación esa. Y como ella se casó conmigo aquí en los Estados Unidos, pues ella es Imaray Luna. Tiene que tener un hueco ahí. Además, yo le digo a usted una cosa, mire, usted dirá que no, pero mire qué práctico es esto. Yo puedo tomar refresco y la sorbente ahí. No lo tengo que tocar. Mira esto, mira, mira. ¿Quiero fumar? Perfecto, mira. Cigarro ahí. Fumo. ¿Puedo fumar? No agarro el cigarro. Ahí está el cigano. Y en la casa, qué cosa más interesante. Yo cojo el control remoto y con la lengua cambio los canales. Sin usar las manos. Es que seríamos como gemelos. Yo siempre he soñado con llenarme la boca de agua y soltar un chorrito de agua así, como una fuente. Me encanta. Además, es muy fácil lavarme los dientes sin tener que usar el hilo dental y podiendo usar entonces con dos de zapatos de mi esposa. Señorita, una cosa. ¿Cuánto viene saliendo lo del blanchamiento dental? Eso lo viene saliendo como en 150 dólares. Lejía. ¿Mhm? Sí, yo le voy a lavar los dientes con lejía. Y ya después con un destornillado todos los días yo le voy abriendo un huequito. ¿Usted cree que eso funciona? No señor, definitivamente usted tiene que tener cuidado con las acciones no profesionales. Eso puede ser súper peligroso. Usted sabe lo que pasa, que yo lo único que tenía eran 100 pesos y yo lo metí en banco a una cuenta a largo plazo para cobrar por lo menos 2% y no me lo dan hasta aquí a 10 años. Papi, ya, ya, deja eso así mismo y ya nos vamos. No, 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 no lo puedo dejar así. Como yo te quito lo amarillo eso de los dientes que parece la parte de atrás, el blue de tu madre. No, pero no se preocupe por el dinero. Usted sabe que aquí siempre puede pagar todos los procedimientos a plazos. ¿Eso es así? Pues vamos a meterle manos a los dientes. Arriba. Señorita, ¿podemos hacernos otra fotito con usted? Claro que sí.